Ah bueno, está bien, estamos aquí ya. Aquí seguimos, pero estamos respirados porque... No paramos en el comercio. Y el público va a ver cuando lleguemos a la Iglesia Episcopal en vivo. Queremos llegar con ustedes para ver qué pasa aquí. Exactamente, en cualquier momento vamos para allá. Quédense ahí por favor, mi gente. No son días normales, son días únicos en la historia. Pero bueno, aunque el actor Gabriel Soto, ay Dios mío, voy a hablar de esto ahora, viene a una de las mejores etapas de su vida, porque nació su hijita, sigue con su esposa. O sea, no pude evitar explotar después de que lo criticaran tanto, lo tildaran de papá explotador. Miren lo que pasó aquí y cómo se puso él, miren eso. No, está bien, pero también... Si otra gente cobra, pues porque no puede él, ¿verdad? No va a ser una de las cosas de gratis que otra gente está cobrando. Los grandes eventos puede ser que lo venden, pero las puedo vender en la exclusiva del primer día en el pediatra, el primer día en el colegio. ¿Y por qué no? Ay, qué pena que los mellizos míos no hubieran esas ventas. Todo depende de la privacidad que cada uno quiera con su vida. Todo depende del grado de fama y cuánto te paguen, porque si te van a pagar una misenda. No, claro, entonces no vendas nada, porque si te van a pagar un buen dinerito, ¿por qué no vas a vender? ¡Vendan todo! Bueno, vamos a ir con Marisa. ¡Chade! ¡Comadre! ¿Todo? ¡Todo! ¡Comadre, esténse quietos! ¡Es mentira! ¡Ay, pues a todos los que están... ¡Hay que rezar! ¡La mera nota, Marisa, comadre, mi raza! ¡Ja! ¡Ja!